Tenemos información de última hora, por favor presten mucha atención porque se registran hechos de violencia en diferentes puntos del territorio nacional y tenemos detalles acerca de un ataque armado que se registra en contra de un piloto de un microbus según la información que nos llega a nuestra sala de redacción. Al parecer esta persona fue atacado a balazos, esto sobre la ruta hacia el Atlántico específicamente y vamos a conocer todos los detalles de manera preliminar aquí ya en las imágenes precisamente de cómo este conductor circulaba por este sector cuando fue atacado a balazos. Según se puede apreciar en la parte del vidrio delantero tiene una perforación por el proyectil de arma de fuego. Ya en el punto se encuentran los elementos de los cuerpos de socorro, de bomberos voluntarios pero también de policía nacional civil que llegan al lugar luego de este ataque armado sobre el kilómetro 8 de ruta hacia el Atlántico. La persona queda sin vida específicamente en el volante y vamos a escuchar todos los detalles con el oficial Víctor Gómez que nos ha preparado el siguiente reporte, le escuchamos. En efecto al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en el kilómetro 8 de la carretera al Atlántico había persona herida de arma de fuego. De inmediato fueron destacados elementos de la 50 compañía donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1540 al mando del oficial Escobar ingresaron al vehículo tipo microbus con placas comerciales 258 BVF donde los elementos verificaron sismos vitales al piloto de dicho transporte quien carece de los mismos por herida de arma de fuego por lo que el oficial Escobar procedió a dar aviso a las autoridades. Muchísimas gracias a la información que comparte con nosotros específicamente Víctor Gómez. Luego de atender esta emergencia vamos a recapitular los hechos. Al parecer esa persona fue atacado cuando el bus iba en marcha. Incluso se puede observar la colisión en la parte delantera y también la perforación del proyectil de arma de fuego en la parte delantera del vidrio sobre el volante queda el cuerpo de esta persona que hasta el momento no ha sido identificado. Por favor, esa es información que se encuentra en desarrollo, esa es información que nos comparten los cuerpos de socorro quienes llegan al punto para poder atender esta emergencia. De momento se tienen los detalles que esta persona que falleció en el lugar es el piloto de esta unidad que fue abatida a tiros hace algunos momentos. Más adelante espere la actualización informativa porque ya uno de nuestros equipos periodísticos conformado por Logur de Sarana ya está buscando llegar hacia el punto sobre la ruta hacia el Atlántico.